En la región 93 sobre la avenida Puerto Juárez, mejor conocida como La Talleres, elementos policíacos se percataron de una persona del sexo masculino que transitaba a bordo de una motocicleta, itálica tipo cross color verde con blanco con placas RGR1B, mismo que llevaba una mochila larga en la espalda. Al notar la presencia policíaca, aceleró la velocidad, por lo que los oficiales le indicaron detener la marcha para realizar una inspección a su persona. Al revisar la mochila de David N., originario de Chiapas, los elementos le aseguraron un arma tipo AR-15 color negra con rompeflama color naranja, así como el forro de un chaleco balístico color mostaza, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Gracias por ver el video. ¡Gracias!